Cuénteme un poco cómo está pasando usted con su familia a la fecha de mayo de 2023. ¿Cómo la está pasando usted hoy en el país? Aquí hasta la vez estamos malos. Necesitamos algo que los ayude. Porque realmente aquí pasamos días comiendo y días que no malos. Reside en Comunidad Puerto Ábalos del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, El Salvador, Centroamérica. El señor Manuel de Jesús Sánchez Quintanilla, una persona de la tercera edad que dice no pasarla bien junto a su familia. Y aquí hay bastante gente que necesitamos. ¿A qué se refiere con todo eso? ¿Por qué algunas veces tienen para comer y otras veces no? Porque a veces nosotros los rebuscamos para los frijolitos y luego con eso los conformamos. Vaya, pero lo más interesante que aquí ya vemos, hay crisis. Hay gente que no puede componer sus casitas y aquí a este Jiquilisco le falta bastante. Que hay pobreza pues. En su momento dijo el presidente que iba a apoyar a las personas de escasos recursos económicos. Incluso a algunos les dio 300 dólares. ¿Usted fue favorecido? Sí, es cierto. Yo no lo niego, es cierto. Pero como se puede decir que ese dinerito se fue, sí, ese dinerito. Luego lo que necesitamos es un apoyo de algo que... Y otra cosa que lo duren para toda la vida. ¿Cómo qué? Como casita, un terrenito. A pesar que su trabajo consiste en la pesca artesanal y otras actividades relacionadas a ese ámbito, no significa que su condición económica sea la más apropiada. Y más aún en estos momentos donde el alto costo de los productos de primera necesidad golpea las mayorías populares. Imaginen que allá hay las casas blancas. Allá hay desperdiciadas las casas. Ahí están. ¿Por qué no dicen, miren, les vamos a repartir a los más pobres para que vivan, si quieran? Y más allá, porque nosotros ya los vamos a ir de aquí. Ya. Yo voy a pescar, a curiliar. Es mi trabajo. ¿Y está bueno ese trabajo? A veces se consigue y a veces no. ¿Y cómo le hace entonces para comer, pues? Pues sí, pero le digo que a veces cuando se consigue uno va guardando su dólar, sus dos dólares para el siguiente día. ¿Y cómo ve la canasta básica a usted, Manolito? Está caro esto, aquí, hombre. No se puede decir que está bien, ¿por qué no? ¿A cómo compraba el frijol antes y a cómo lo compra hoy? A 60. Yo hoy estaba unos 50, unos 25. Ajá. ¿Cómo estamos ahí? Aquí está tremendo esto. Sí, así es. ¿Y cuál sería la solución para usted? Ah, la solución fuera que los ayudara. ¿Verdad? Es poco nomás, mire. Este hombre, aquí con... Cree que no se rebusca. ¿Verdad? ¿No es fácil entonces? No, no, no es fácil. Pero al ver el parque de Jiquilisco en buen estado, bien bonito y atractivo, cualquiera puede pensar que el pueblo está con su familia en buen estado, en bonanza. No, 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 no le demos mentira. Esto está tremendo aquí, hombre. Aquí le falta bastante, aquí el Jiquilisco. Por el momento le toca vivir como cuidandero de una habitación, ya que no tiene algo propio. Y así como esta persona, existen otros casos en particular del mismo modo, que su situación no es esperanzadora. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta. ¿Verdad? Gracias por ver el video.